Pues resulta que ya tenemos aquí el primer resultado maravilloso de la reforma energética. El PRI y el PAN votaron por esta reforma, apoyados obviamente por el PRD. ¿Se acuerdan ustedes que salió mucha gente a defender Pemex y el petróleo mexicano? Surgieron las adelitas dentro de todo el momento de oposición a esta reforma. Y finalmente se impuso, porque son órdenes de Estados Unidos. Así es como se tiene que hacer aquí. Lo que nos digan los gringos para esta colonia, pues se debe de ejecutar. Pero ya hay resultados positivos. Positivos efectivamente para los grandes corporativos que han estado ya invirtiendo en esta compañía. Que pues ya resulta que decían que no servía para nada y que ya no nos iba a dar ninguna riqueza a los mexicanos. Motivo por lo cual hicieron esta reforma y la vendieron. Muy bien. Primero, pues hay que nada más decirles que la corporación inglesa que ha dado a conocer lo de un yacimiento nuevo, pues tiene algunas implicaciones interesantes. De eso se trata este video. Comentarles que este primer pozo perforado en alta mar por el sector privado, pues ha tenido un excelente mensaje para todos. Son más de mil millones de barriles de petróleo lo que han encontrado. Ahí, en donde ni siquiera son aguas profundas. ¿Se acuerdan que nos decían que nosotros no teníamos tecnología para aguas profundas? Bueno, esto ni siquiera está en aguas profundas. Este yacimiento está cerca. Y ya tiene ahí una enorme reserva petrolera que supuestamente, pues, ya nosotros los mexicanos, pues no podíamos obtener nada. Y, pues, obviamente no vamos a obtener nada, porque la compañía ya dice que efectivamente esto ya es parte de ellos. Una compañía que efectivamente, al ser inglesa, pues ya representa también los intereses de la corona. Que seguramente eso fue lo que se fue a hacer allá a Inglaterra cuando fue Enrique Peña Nieto a ver a la reina. Pues la reina obviamente lo iba a recibir con alfombra roja o lo que quieran. Pues imagínense, va a ser mucho más rico al imperio británico. Bien, mil millones de barriles es lo que encontraron y las empresas que forman esta iniciativa son Premier, que es británica sustancialmente, junto con Sierra Oil & Gas y Talos Energy. Talos, esta compañía que está ahí puesta, esta accionista también, pertenece justamente a familia de Carlos Salinas de Gortari. Su cuñado está ahí metido y obviamente en este pozo que se llama Sama 1, pues ahí encontrará la posibilidad de volverse más multimillonario a través de toda esta corrupción que ahora se ha legalizado con esta venta de petróleo a estas empresas. Se construirán, además, dentro de todo este panorama de la reforma energética que están estos resultados muy buenos para la corona ingles y para Carlos Salinas de Gortari, pues se anuncia efectivamente que se van a construir dos refinerías, dos refinerías en Texas, porque resulta que tienen que darle y venderle gasolina a los mexicanos. Es decir, en México las refinerías se han ido cerrando, lentamente van desapareciéndolas y Estados Unidos, en el sur, ha determinado hacer refinerías para los mexicanos. A ver, otra vez volvemos al punto. Entonces, ¿es negocio o no es negocio refinar petróleo para hacer gasolina? ¿Es negocio o no es negocio perforar para sacar petróleo? No entendemos cuál era la finalidad entonces ya de la reforma o sí entendemos que solamente era para que unos cuantos se volvieran mucho más ricos y que el petróleo dejara de darle dinero a los mexicanos. Japón no tiene petróleo y Japón tiene más de 30 refinerías funcionando. Produce nada más ni nada menos que seis veces lo que México estaría produciendo, solamente con dos que nosotros tenemos. Así pues, lo que tenemos ahora frente a nosotros es el gran anuncio del hallazgo maravilloso de que se encontró un gran yacimiento. El primero, el primero. No sabemos cuántos ya tenían detectados y por qué querían hacer esa reforma para beneficiarnos. Pero no sabemos cuántos son en realidad. Con el tiempo, cada vez que surge un nuevo yacimiento, solamente nos vamos a poder decir a nosotros que las Adelitas tenían razón, que Andrés Manuel López Obrador tenía y tiene la razón. Y que todos los que hemos luchado para la defensa del petróleo, teníamos y tenemos la razón. Cantarell es uno de los megayacimientos que hay en el mundo y el presidente Vicente Fox decidió sobreexplotarlo cuando él estaba gobernando. Inyectó nitrógeno para crear empuje y sacarlo más rápido. El resultado es que sobreexplotó este yacimiento. ¿Qué pasó con este yacimiento ahora? Bueno, pues como ahora ya quedó contaminado también por el asunto del nitrógeno, pues resulta que tendrán que estar siempre limpiándolo y purificándolo para poderlo vender. Nosotros, evidentemente en México, seremos una nación más pobre y una nación que nadie va a estar respetando. Fíjense nada más, ya se los habíamos advertido en algún otro video. Ahora, con este asunto de la reforma, si este yacimiento de petróleo hallado por la compañía británica y Carlos Salinas de Gortari tuviera un asunto legal con el gobierno de México, pues ¿quién va a salir a defender a esta compañía británica? Pues el imperio británico, la corona británica. ¿Tendremos problemas diplomáticos si queremos meter en orden a estos empresarios que se van a estar llevando nuestra riqueza? Así no más, porque metieron ahí en sus consejos o se pusieron de accionistas con compañías mexicanas de políticos corruptos como Carlos Salinas de Gortari. ¿A quién benefició la reforma? ¿A ti? ¿A los políticos nefastos? ¿A las grandes corporaciones? Ponte a pensar, las reformas tienen que dar marcha atrás.